Muy buenos días, amigos. Los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo. Hoy continuaremos hablando sobre la farsa del coronavirus. Es por esto que llamé a este tercero y último capítulo una pandemia anunciada que trae como consecuencia una crisis económica provocada. A finales de agosto de 2019, Bill Gates, el magnate de la computación a nivel mundial y dueño de Microsoft, la mayor empresa en este rubro, salió a decir a los medios que muy probablemente a finales de ese 2019, estallaría en el mundo una pandemia que lo pondría de cabeza todo y modificaría de manera trascendental y sustancial a las economías globales. Casualmente, al mes siguiente, es decir, en septiembre, la Organización Mundial de la Salud presentó un detallado informe en el que señalaba que una pandemia muy probablemente azotaría al mundo a finales de ese año, una pandemia de un virus nuevo, desconocido, que como ya lo señalé, pondría de cabeza y transformaría a las economías globales. ¿Bill Gates es adivino? Por supuesto que no. Simple y sencillamente que los poderosos empresarios a nivel mundial tienen el dinero necesario para crear virus y poner de cabeza al mundo modificando las economías al entorno que a ellos les parezca conveniente. Obviamente, esto, como ya lo señalé, ocurrió en China. Esto, aparte de provocar una psicosis colectiva terrible por el miedo de perder su salud, está trastocando de manera sustancial a la economía porque muchas empresas están cerrando, tienen que pagar los salarios a sus empleados aún y cuando no produzcan. Es por ello que están pidiendo diversas concesiones o garantías a los gobiernos para no despedir empleos y que ellos no pierdan liquidez. Las economías globales se están encaminando hacia el nacionalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que pase la pandemia, se nos vendrá encima una crisis económica global terrible, por lo cual cada país del ORBE deberá tomar sus propias medidas para mejorar y robustecer su economía. Estamos volviendo al nacionalismo del siglo XIX en los viejos países europeos y americanos. La historia, como lo sabemos, tiende a repetirse. Los ciclos históricos se repiten. Esta pandemia, más que para afectar la salud de las personas, tiene como fin oculto el modificar la economía global, llevándola, por supuesto, a una transformación derivada de una crisis económica, de la que Estados Unidos, que es el país que se ha fortalecido con esta pandemia, aunque quieran ocultarlo, inevitablemente tendrá que salvarlos. Muy bien, amigos, yo me despido, esperando que esta información les haya sido de utilidad y sobre todo que se tranquilicen, quitando la psicosis que esto les está provocando y que también el aislamiento impuesto sea más llevadero. Muchas gracias y hasta la próxima.